10 cosas increíbles que puedes hacer con tu hermano 10. Cantar juntas en un karaoke 9. Trabajar en equipo es mejor 8. Ponernos guapas juntas Nada mejor que hacerlo con tu hermana 7. Hacer el ridículo juntas 6. Bullying entre hermanos 5. Los mejores regalos son de tu hermana 4. Jugar en el parque 5. Jugar a los Barbies 6. Jugar a los superherros 7. Demostrarse el amor que se tiene ¿Qué pasó hermanito? ¿Qué pasó? Una pasadilla 2. Ver películas juntas 1. Hacer locuras cuando están comiendo No importa lo que hagan Siempre podrás contar con ella En los peores momentos Y disfrutar con ella Los mejores momentos Te amo hermana